El personaje es Diómenes en el espectáculo de Aquiles el Hombre y es un guerrero que lleva peleando y matando gente y matando hombres durante muchos, muchos, muchos años y de repente empieza a reflexionar y se pregunta el por qué, el por qué tiene que estar matando gente todos los días. Yo creo que para todo actor en el momento que uno empieza esta carrera uno de los sueños, de las cosas que uno coloca ahí como meta es actuar en Mérida y por fin se va a hacer realidad y estoy muy emocionado, muy ilusionado y con muchísimas ganas de empezar a trabajar, de empezar a ensayar y de ir para allá ya.